Buenas a todos, pues nada, estoy aquí a ver si me hago con el embrague del Freelanderer. Os cuento. Me he visto en la tesitura, sabéis que bueno, me reventó el bombín del embrague, lo llevó a tocar varios días y me acabo reventando en la parte, en la Robert Parting. Y me he visto en la tesitura de, bueno, la reparación esta del bombín, pues bueno, era prácticamente como la mano de obra, como cambiar el embrague. Sacar caja de cambios, desmontar caja de cambios, o sea, prácticamente la misma mano de obra que hacer el embrague. Entonces este coche originalmente monta el volante motor bimasa, va con el embrague bimasa este coche. Pero yo en su día, a la vez que me tocó hacer el embrague, bueno, un tema de pasta, pues le monté el monomasa. Y la verdad es que no estaba muy contento con el resultado, ¿vale? O sea, algunas vibraciones en la parte de abajo del motor del coche, sobre todo al cambiar de primera, segunda y de segunda, tercera, tenía que estirar más la marcha porque si no había mucha vibración. El volante también había algo de vibración. El embrague duro, que a eso me acostumbré. Total, que ahora de verme en la tesitura esta, ¿de qué hago? Porque ahora, una vez desmontado el embrague, el embrague estaba bien. O sea, no tocaba cambiarlo. Pero claro, no sabía bien bien cómo estaría. Entre eso, y que no estaba contento con el monomasa, y ya tenía decidido cuando le tocara hacer el embrague, que hubiera tardado un montón todavía, le volvería a montar el bimasa, pues bueno, al final he decidido, pues mira, aprovechar que ya tenían que desmontar la caja de cambio y todo, para montarle ya el embrague nuevo con bimasa. Pero hostia, ¿qué pasa ahora? Que el embrague va súper diferente, súper diferente. Y he salido un poco a ver si cojo aquí algunos cruces de puentes, algún chargai, alguna cosa así, para hacerme con él. Porque realmente, que ahora es como el coche iba originalmente, pero claro, ya no me acuerdo. Ya me he acostumbrado al monomasa y ya no me acuerdo. Y la verdad que hostia, es muy diferente. Y bueno, me tengo que hacer con él. Así que, en eso estamos. Otra de las cosas que no me gustaba demasiado del monomasa, el Flander tiene una primera corta. Más corta que un coche normal, que un turismo normal. Pero tampoco es muy corta. Por ejemplo, si la comparamos con los Dusters, que tienen una primera, no es una reductora, pero casi. Al montar el monomasa, esta primera, la primera del Flander, se alargó un poco más. O sea, era la primera que se había alargado un poco más. Con lo cual, eso no me interesaba para nada. Ese es otro de los motivos de no estar satisfecho con el monomasa.